¡Hola Dondecillo! En vídeos anteriores te enseñé a hacer estos banderines y te dije que íbamos a hacer un proyecto muy chulo con ellos. Hoy vamos a hacer ese proyecto que es un neceser super festivo. Quédate que empezamos. Como materiales vais a necesitar algodón gruesito, yo estoy utilizando XL, una cremallera, que yo suelo cogerla larga y luego la corto a la distancia que me apetece, unas tijeras, aguja lanera y aguja de coser normal, una aguja de ganchillo de 4,5-5 dependiendo del grosor que vayáis a utilizar, una del 2,5 o 2 también dependiendo del grosor que vayáis a utilizar en los banderines y el material y los colores que hayáis escogido para los banderines que hicimos en vídeos anteriores. Si necesitas materiales para tus manualidades a crochet como agujas, hilos, marcadores, etc. o quieres conocer a los hilalianos te espero en mi tienda online hilalia.es Bueno, en vídeos anteriores os enseñé a hacer lo que son los triangulitos de estos banderines que es un proyecto perfecto para principiantes y hoy te voy a enseñar a hacer un neceser, un bolsito, un clutch para guardar tus cosméticos, para guardar tus bolígrafos, para guardar lo que te dé la gana. Ya tenemos nuestra banderita hecha, si todavía no la has hecho, corre al vídeo de las banderitas, coge los colores que más te gusten, prepara tus banderines y hoy vamos a hacer el neceser. Vas a tener además un kit en hilalia.es que es mi tienda online y ahí vas a encontrar los materiales con los que yo he tejido mi neceser, así que no te va a faltar. Vamos a empezar a tejer la primera pieza de nuestro neceser o nuestro bolsito. Vamos a hacer un nudo inicial y vamos a tejer 29 cadenetas. Si vas a hacer tu bolso más grande lo único que tienes que hacer es un número par de cadenetas y luego una cadeneta de subida. Vamos con la siguiente vuelta, es súper fácil, apto para principiantes, vamos a hacer 28 puntos bajos y una cadeneta. Vamos ahora con una parte que es un poquito más difícil pero no mucho más, ya digo que es muy 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 fácil. Vamos a hacer puntos que ya conocemos en el canal y vamos a hacer una cadeneta de subida y otra cadeneta más. Y nos vamos a saltar el primer punto. Ahora vamos a ir atrapando la colita que quedaba del principio y la vamos a ir enganchando entre los puntos para que se quede rematada y no haya que rematarla luego con una aguja. Vamos a hacer un punto bajo y una cadeneta. Y esta secuencia la vamos a hacer en toda la vuelta. Un punto bajo, una cadeneta y nos vamos a saltar el punto de la cadeneta. Es decir, un punto bajo, saltamos un punto, una cadeneta, un punto bajo, saltamos un punto, una cadeneta y así vamos a seguir hasta el final de la vuelta. Al final de la vuelta terminaremos con un punto bajo. Para la siguiente vuelta vamos a ir tejiendo en los huequitos que dejamos antes. Vamos a hacer la cadeneta de subida y vamos a tejer un punto bajo en el primer huequito que nos queda, una cadeneta. Una cadeneta, un punto bajo en el huequito, una cadeneta y así vamos a ir cubriendo todos los huequitos. Un punto importante es que si tejes en X, en este patrón es interesante que tejas en V, así que si tienes ese chip cambiado te va a tener que costar un poquito el cambiar el chip para que quede bien la textura, porque si no queda ligeramente diferente. No pasa nada si tejes en X, así que si lo quieres hacer en X no hay problema. Pero yo en este momento estoy tejiendo en V. Si no sabes de qué te estoy hablando hay un vídeo en el canal donde te hablo de los puntos en X y los puntos en V. Voy a terminar la vuelta. Y ya solo tendríamos que repetir esta vuelta de tejer en los huecos un punto bajo, una cadeneta, un punto bajo, una cadeneta y vamos a ir haciendo así todas las vueltas. En total vamos a hacer 20 vueltas o hasta que obtengas el largo deseado. Y ya solo tendríamos que repetir esta vuelta. Esta es la textura que tiene que ir quedando con las V y los huequitos, V, huequito, V y así en todas las vueltas. Y así es como queda nuestro neceser. Mirad que textura más bonita, queda chulísimo y además es muy 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 sencillo de hacer así que si eres principiante de verdad anímate que no te va a costar nada tener tu neceser. Ya tenemos una pieza, necesitamos otra igual. Para que quede más pulido yo lo que le he hecho ha sido un borde de puntos bajos alrededor de toda 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 la pieza para que quede como más limpio, más pulido. Y ahora ya estaríamos listos para coser la cremallera. Vamos a ello. Estas piezas es importante que las bloqueéis y que las estiréis bien para que el neceser quede perfecto y que quede rectito y que quede bien. En el canal tenéis dos tipos de tutoriales de bloqueo. Uno con alfileres normales, que es una miniatura que tiene un corazoncito. Y también tenéis otro tutorial que he aprovechado con esta pieza, que he grabado un tutorial de cómo utilizar los peines de bloqueo, que son una herramienta que es todo un descubrimiento y que os va a encantar y a facilitar mucho la tarea de bloquear vuestras piezas, sobre todo estas que son rectas. Antes de empezar a coser la cremallera te voy a explicar lo que yo hago. Siempre tengo cremalleras largas que se me adapten a cualquier tipo de proyecto, porque siempre me pasa que tengo una cremallera corta y tengo un bolso largo y no se me adapta. Entonces tengo cremalleras largas y las corto a la altura que necesito cuando lo necesito. Y luego hago unas pequeñas puntadas con el mismo hilo con el que voy a coser para hacer de tope. Así cuando llegue la cremallera aquí no pasará y no se saldrá. Esto es lo que normalmente viene como una piececita de plástico en las cremalleras que ya vienen cortadas. Pero así puedo adaptar una cremallera larga a todas las distancias que necesito. Una vez hecho eso, vamos a ello. Lo primero que tienes que hacer evidentemente es poner los alfileres en tu neceser. Vas a colocarle por la parte del derecho y vas a poner tu cremallera mirando hacia ti. Colocamos alfileres y ya podemos empezar a coser. El motivo de hacer el neceser en dos partes es porque este proceso, que a mí me resulta algo tedioso, lo tengo que confesar, es más fácil si tienes la pieza en dos partes que si es una única pieza y tienes que doblar la cremallera y meterlo. Lo he querido hacer acto para principiantes por ese mismo motivo. También podríamos hacer el bolso de una sola pieza tejiendo en circular y luego poner la cremallera. Pero a mí personalmente, sobre todo para principiantes, me resulta más cómodo este sistema. Ahora sí, vamos a coser. Para coser realmente no soy ninguna experta y hay como millones de técnicas, así que usa la que más te convenga. Yo lo que hago es que voy dando puntaditas muy seguidas, una detrás de otra, cosiendo las dos piezas juntas. Voy a terminar de coser y enseguida vuelvo con la siguiente parte. Una vez que tengamos esta parte cosida, vamos a coser la otra. Para ello simplemente vamos a colocar la pieza nuevamente con alfileres y vamos a coser otra vez por el borde de la misma manera que lo hemos hecho con el otro. Esta es la manera más sencilla para mí de poner una cremallera en un neceser. Lo vamos a tejer en dos partes y ahora luego os enseñaré cómo lo unimos. Ya lo tenemos y una vez cosidas las dos partes, vamos a unir todo el neceser. Para ello lo que vamos a hacer es ponerlo por la parte del revés, con la cremallera, así. Y o bien ponéis una hebra nueva, yo he dejado en la última pieza que tejí, pues le he dejado el bucle y todavía tengo enganchado el hilo. Podéis hacerlo de las dos maneras. Y ahora lo que tenemos que hacer es tejer de un lado y de otro las dos piezas juntas. Vamos a ajustar. Al principio puede costar un poquito, sobre todo con la parte esta de la cremallera, que os puede molestar, pero enseguida le vais a pillar el truco. Vamos a enganchar dos hebras de aquí y dos hebras de aquí. Podríais coser también con una aguja normal, una aguja lanera, pero a mí me gusta hacerlo así. Es más fácil y yo no me llevo bien con la costura. Vamos a tejer uniendo los dos puntos. Podéis hacerlo con punto bajo o con punto enano, lo que más os guste. Lo importante es que tiene que quedar apretadito. Voy a seguir por todo el borde y enseguida vuelvo. Ahora lo que vamos a hacer va a ser rematar. Tomamos el último punto, tiramos de la hebra y esta hebra la vamos a enhebrar en una aguja de lana, una aguja con ojo grueso. Con este hilo hay que tener una pequeña peculiaridad y es que cuesta un pelín porque como se separa en cabos, tiende a separarse en cabos, puede costaros un poquito enhebrarlo. Pero no os preocupéis que con paciencia sale. Lo que vamos a hacer ahora es darle unas pequeñas puntadas hacia un lado y hacia otro para dejarlo bien rematado. Aún así lo vamos a dejar un poquito en espera hasta que le demos la vuelta y lo dejemos bien, bien, bien cerrado desde fuera. Ahora es tan sencillo como terminar de abrir la cremallera, que la tenéis que abrir un poco desde dentro y cuesta un pelín, pues no os preocupéis. Le vamos a dar la vuelta al neceser y ya casi, casi estaría. Y como veis se queda perfecta, la cremallera se queda por fuera perfectamente funcional y hemos cosido todo nuestro neceser con la técnica del crochet. Es muy parecido al vídeo que os enseñé de cómo coser con tu ganchillo. Ahora lo que vamos a hacer va a ser terminar de rematar el neceser, darle un poquito de forma metiendo las manos y sacando bien bien las esquinas y ya tendríamos casi, casi, casi nuestro neceser. Ahora vamos a cerrar esta parte, la parte de la cremallera se queda ahí que a veces se sale, si veis que se os sale mucho, darle unas puntaditas con la aguja y el hilo que utilizasteis para coser la cremallera. Y aparte aquí vamos a terminar ya de cerrar por la parte de fuera con nuestra aguja. Esto por supuesto podríais haber cosido la parte del neceser también con la aguja toda, lo que os sea más fácil. Simplemente vamos a pasar por los puntitos de aquí, cerrando bien esta parte para que cuando tiramos de la cremallera no se salga. Y ahora sí, vamos a terminar de hacer un nudito por aquí y vamos a rematar como os enseñé en el vídeo de cómo rematar la hebra y vamos a terminar de darle forma a nuestro neceser. Casi, casi tenemos nuestro neceser listo. Le podríamos haber puesto un forro, pero yo no soy muy fan de los forros, no se me da bien coserlos, así que casi nunca les pongo forro. Y la verdad que el algodón aguanta bastante bien. Si te gusta ponerle forro o quieres darle otro toque con una telita bonita y tal, simplemente pues cóselo antes de coser esta pieza. Ya tenemos nuestra cremallera, ya tenemos nuestro neceser, vamos ahora a colocar nuestros banderines. Para la cuerdita he utilizado el mismo hilo que he utilizado para el neceser y he hecho 28 cadenetas. Y he dejado el nudo inicial y el nudo del final y unas cuerdas largas para poder coserlo al neceser. Vamos a ello. Para ello es tan sencillo como enhebrar en una aguja lanera una de las hebras que dejamos, una de las dos, y dar alguna puntadita en la parte de arriba. Vamos a ir dando puntaditas hasta que se quede seguro. Realmente tampoco hay que dar muchas puntadas más, así que simplemente vamos a ir pasando la hebra para un lado y para otro, enganchando un poquito de la cadeneta y un poquito del neceser. Simplemente lo vamos a hacer aquí y aquí. Y con eso ya tendríamos listo nuestro neceser. Y listo, con eso ya tendríamos listo nuestro neceser. Has visto que es muy muy fácil, te dije que era apto principiantes y no tiene ninguna dificultad y te va a quedar muy muy mono. Así que anímate a tejerlo, no olvides enseñarme cómo te queda y no olvides dejarme un comentario para que yo sepa que te gustan este tipo de vídeos y este tipo de contenido. Yo por hoy me despido, ya sabéis que en duendedeloshilos.es tenemos una tienda de patrones donde tienes un montón 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 de patrones para tejer. En hilalia.es vas a encontrar el kit para tejer, este neceser y cualquier proyecto que se te ocurra. Y nos vemos aquí, en Duende de los Hilos, todas las semanas con un nuevo tutorial. ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto!